Eventos de ciclones tropicales y bueno, reforzar el trabajo de la Secretaría Estatal de Protección Civil para evaluar también las afectaciones que se han presentado en los diferentes municipios y atender la solicitud de emergencia para brindarles todo el insumo necesario para salvaguardar a la población y brindar también el apoyo dentro de los refugios temporales.